suscríbete empezamos muy buenos días estimados este sucedió Jimmy Escalante con otro momento deportivo transmitiendo desde Facebook en vivo y en directo para todo el país y el mundo vamos a compartir la transmisión vamos a compartir la transmisión porque esto hay que llevar en conciencia de crear conciencia porque la situación está alarmante está muy alarmante esta situación entonces hay que crear conciencia definitivamente hay que compartirlo compartirlo a muchas personas vamos a hacer esta transmisión vamos a compartirlo a ver ya y aparte vamos a compartirlo en la página que siempre compartimos interés sáchila ya y también vamos a compartirlo vamos a compartirlo en otro más bien estamos listos ahora sí estimados ya conocemos las cifras de hoy ya conocemos las cifras de hoy dada por el COE en cadena nacional son 7161 casos señoras y señores pero antes de dar con esto esto esta información quiero decir lo siguiente primero voy a darle un homenaje al al viejo loco a Roberto Román con estas palabras que nos dejó en el último video de la conducta de cada uno depende el destino de todos de la conducta de cada uno depende el destino de todos palabras dichas por Alejandro y por cierto que en paz descanse el abogado Roberto Román después que todos se enteraron señores estas cifras están aumentando y más en la ciudad de Guayaquil si ustedes ven el reporte de hoy créanme que uno se asusta 7161 casos confirmados de los cuales Guayas tiene 5281 casos el 73% de infectados de todo el país 73% hay 6496 casos descartados 368 casos con alta hospitalaria 297 personas fallecidas y un índice que va en aumento porque si ustedes se dan cuenta ayer habían 4965 hoy se disparó el 200% de los cuales 3971 son de casos de sexo masculino y 3190 casos en sexo femenino que se puede hacer que se puede decir allí señores las demás provincias están en un índice normal pero que pasa en Guayas quiere decir que lo que se estuvo regando por allí que decían que un partido de fútbol generó el contagio prácticamente esta cifra hace caer esa hipótesis el contagio comunitario está en aumento por eso han decretado que todo el mundo ande con mascarillas pero en este momento vamos a reporte por provincias Guayas tiene 5261 casos reportados en segundo lugar está Pichincha con 579 miren la relación entre Pichincha y Guayas los ríos tiene 226 Pichincha tiene apenas el 8% Guayas 73% los ríos tiene 226 el 3.2% Manaví 188 casos el 2.6% Azuay 151 el 2.1% un saludo para Juan Carlos Andrada de Rodas que se unió y está viendo el video en este momento de ahí el Oro 1.9 Santa Elena el 1% el más bajo Zamora Chinchipe con el 0.06% Boronán Santiago el 0.3% Napo 0.4% de contagio y el más bajo de todos Carchi con el 0.2 0.20% y el más bajo de todos Zamora Chinchipe rectifico fallecidos hay en Guayas la mayor cantidad de fallecidos 159 casos confirmados los demás quedan como sospechosos y el índice de mortandad de 0 a 11 meses 11 de 1 a 4 años 24 de 10 a 14 años 51 de 5 a 9 años 51 de 15 a 19 años 99 pero en el índice en este caso el índice de contagios perdón me rectifico de más de 20 a 49 años 4.200 4.219 de 50 a 64 años 1.798 más de 65 años 908 pero si se dan cuenta de 20 a 49 años 4.219 los que más deberían de cuidarse que son los los adultos mayores y tercera edad el índice no es tan grande pero de 20 a 49 años 4.200 159 perdón 4.219 ¿qué está pasando señores por Dios? los que realmente deberían tomar en consideración este problema que son entre rango de 20 a 49 años son los más irresponsables son los más irresponsables irresponsables son los más digamos un saludo para Judith Cabrera-Amero que nos está viendo desde Manta En este momento saludo desde aquí. Créanme que los índices están alarmantes. Vámonos por ciudades. Guayaquil, 3.983 casos. Ustedes preguntaban por qué, por qué están subiendo los casos. Sencillo, porque ya se cuenta con los aparatos necesarios y las pruebas están saliendo más rápidos. Por eso ustedes se dan cuenta que de un día para otro se multiplicó por tres los casos. Y van a seguir aumentando a medida que pasen los días. Quito tiene 538 casos. Azuay, en Cuenca, 131. Bueno, la provincia que tiene más casos, San Borondón, Milagro. San Borondón tiene 370 casos. Daule, 243. Durán, 196. La provincia del Guayas es la más irresponsable. Soy guayaquileño, pero tengo que decir que eso es la verdad. Sí, correcto. Se están combinando los casos, Judith. ¿Por qué? Porque ya hay los implementos necesarios para decir quiénes son los que están contagiados y quiénes no. Y por cierto, créanme que esto realmente preocupa, porque el índice está en alza. El índice va a seguir subiendo en estos días. Y por eso se pide a los señores, mascarillas, váyanse enforrados. Si es posible, no dejar descubierta la piel, solo por precaución. Gafas. Así es. No, no, vecino. Saludos, vecino. El responsable es el pueblo también. No solo el gobierno. No solo el gobierno vecino, disculpe que se lo diga. Todos somos irresponsables aquí. Todos. Porque se supone que ponen leyes y sin embargo el índice sigue aumentando. El índice sigue aumentando. Por eso inicié con esta palabra de Alejandro Magno. De la conducta de cada uno. De la conducta de cada uno depende el destino de todos. Lo dijo Alejandro Magno. Antes de caer en esta desgracia, la abuela Román también lo dijo. Porque en este momento hay que ser sabios. En este momento hay que ser sabios. Estamos hablando de una pandemia que nos afecta no solo al país, afecta al mundo. Y necesitamos todos entrar en conciencia. En conciencia. Y así van a seguir aumentando los casos. Por ese motivo, desde el lunes va a haber semáforos. Y todas las provincias inician en rojo. Todas. Aquí dice, por eso dice la noticia. La ministra del gobierno, Maya Paula Romo, indicó que este sistema pasará con el semáforo por 2019 en rojo en todas las provincias de Vayaquil. A partir del 13 de abril. Esto implica la postergación de actividades por una semana más, dijo. Sin embargo, reiteró que luego de esta semana, conforme cambia el semáforo por COVID, se emitirán nuevos lineamientos para acoplarnos a la nueva normalidad. Las nuevas normas de convivencia que implica la presencia del COVID-19. Necesariamente todos tenemos que meternos en esto. No solo el gobierno. El gobierno solamente hace leyes. Pero ¿quiénes vivimos el día a día? Nosotros. Si nosotros irresponsablemente salimos sin mascarilla. Salimos porque dice, somos valientes, no nos da el COVID. Pero sin embargo, puede estar en el ambiente porque ya en explicaciones anteriores, dije que las partículas que salen, las gotículas que salen al hablar, quedan en el ambiente por 20 o 30 minutos. En espacios cerrados. Entonces, si alguien va sin protección y las gotículas están en el aire, yo hablo con fundamentos. Yo no solamente digo que hay que quedarse en casa. No, por eso yo leo. Y sé lo que estoy diciendo. Y cuando yo verifico las noticias, ratifican lo que yo digo. Porque hay que leer. En esta situación, no hay que responsabilizar a nadie. No hay que responsabilizar a nadie. Todos somos culpables de este motivo, en este momento. Todos. Porque todos debemos de poner total interés a este tema. Porque si fuese así que el gobierno tuviese la culpa, entonces el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Italia, donde realmente el índice es también significativo de muertes. En Nueva York solamente hay más de 16 mil muertos. En Italia, ¿cuántos muertos no hubo? Entonces, aquí no tenemos que buscar culpables. Aquí tenemos que buscar una solución. Y si en nosotros está bajar esos índices, porque en este momento lo necesario es bajar los índices de contagios para erradicar de una vez por todas, de una vez por todas, esta pandemia. Tenemos que hacerlo. Aunque no lo digan las autoridades, nosotros mismos tenemos que ponernos en cuarentena. Yo estoy encerrado aquí ya desde el domingo que salí, hasta hoy día. Hasta hoy día, encerrado, no he salido para nada. Como decía el abogado Román antes de fallecer, no me importa si me enojo, no me importa si pateo al perro, no me importa si me molesta estar en casa, no me importa. Porque esto nos puede salvar la vida. El COVID-19, el SARS y el MERS son virus de cuidado. Son virus de cuidado. Que si no tienes defensas altas, puede acabar con tu vida. Los que vieron los dos videos del abogado Román antes de fallecer. En el primero, él dice, tú no puedes conmigo. Yo soy disciplinado con mi salud. Yo soy disciplinado con mi salud. Pero si puedes, si me atacas por otro método, ahí yo no puedo hacer nada. Pero yo soy disciplinado. Y miren, el abogado falleció de insuficiencia respiratoria. Porque destrozó los pulmones y no aguantó. Por eso no podemos decir, yo soy inmune. Nadie es inmune con esta enfermedad. Nadie es inmune. Todos somos vulnerables. Todos somos vulnerables. Lamentablemente, ayer no hice esto porque hubo muchos golpes. El fallecimiento del abogado, el fallecimiento de muchos primos, de parte de mi esposa. La muerte de Leo Armas fue un día duro bastante. Y fue difícil llevar una información así. Pero por ellos, por ellos, nosotros tenemos que poner toda nuestra fuerza de voluntad para salir de esto. Hoy día había que hablar duro. Hoy hay que hablar duro. Porque ustedes también tienen la responsabilidad para que esta pandemia no siga levantándose. Y lo vuelvo a repetir. De los de la conducta de cada uno depende el destino de todos. Y lo voy a poner aquí en Facebook y lo voy a recordar siempre. No es posible, no es posible que hayan infectado y salgan. A infectar, salgan a pasear, salgan a comprar. Sin las metidas, las suficientes medidas de seguridad. Porque este índice me demuestra que eso está pasando. Las autoridades no controlan eso. ¿Por qué? Porque se supone que cada persona dueño de sus actos debe hacerlo. Pero como consiguieron de que es algo superficial. Entonces dice, yo salgo y los resultados están a la vista. Los resultados se ven. ¿Y cuáles son esos resultados? 7.161 casos confirmados. Y todos están en guayas. Todos. Lamentablemente, esa es la vista de realidad. Nosotros desde este momento necesitamos entrar en conciencia. Necesitamos entrar en conciencia. No que entre por aquí y salga por acá. Eso no se busque en este momento. No echemos la culpa a nadie. Ya, olvidémonos de eso. Olvidémonos. En este momento está en juego nuestras vidas. Y si tenemos que cambiar la historia para que ese 60% pronosticado de personas que posiblemente se contagien, podamos bajarlo. Desde este momento nosotros tenemos que poner fuerza de voluntad, fuerza de voluntad para que ese índice cambie. Porque nada está escrito. Nada está escrito. Todos los podemos cambiar. Mientras no se cumpla, todo es manejable. Todo es cambiable. Aquí no se buscan líderes. Aquí no se buscan las personas que vayan a hacer daño. No se busca eso. Y lo vivo riziendo en este momento. No se busca. Miren este mensaje que nos proporciona José Grave Murillo, conocido por el comunicador social de Radio Atalaya. Un buen amigo. Dice, muchos están asustados por el futuro económico. A mí lo que me asusta es perder a alguien de mi familia o a alguien que yo quiera. Algún vecino o alguno de ustedes. Pues si toca empezar de cero, empezamos de cero. Total. Mientras haya vida, hay esperanza. Mientras haya arroz, se come con queso o con huevo. Y si no, pues imitamos algo. Pero de esta salimos. Pongámosles fe. Amén. Un comunicador social que todos lo conocen. Pepe Grave Murillo. El conocido. Boa Grave. Gran amigo del difunto Romano. Gran amigo personal. Esas palabras se necesitan. No buscar. ¿Cuáles son las cifras reales? El pueblo está siendo engañado. ¿A mí qué me interesan las cifras reales? ¿Voy a ganar luego tener las cifras reales? Me voy a enfermar. Y ahorita, por ahorita, como estoy así, mis defensas están vulnerables. Porque con esta actitud, lo que logré es que mi defensa baje. No hay. Pero al pueblo hay, no hay. Pero al pueblo hay que hacerlo despertar. Y se iba, pues no. Ya tenemos, desde el 29 de febrero, que se reportó el primer caso hasta hoy, 41 días. 42 para ser exactos. Y en otras partes del mundo ya lleva más de tres meses. Se compara esto con la peste española que se sucedió en la época de los 1900, en la década de 1920 hasta 1930. Es decir, entre 1918 y 1921. Por eso yo no puedo ocupar a nadie, porque nadie precavía esto. Si ustedes rellenan los mensajes que tengo en YouTube, porque estos videos yo los comparto en YouTube, mejor dicho, se los voy a compartir, para que solo vean que no estoy hablando por gusto. Se los voy a compartir. Y son personas de diferentes partes del mundo. La ventaja que yo tengo es que tengo relaciones de amistad con personas de afuera. Y miren, miren los mensajes que han dejado. A ver, aquí está mi video. Les voy a compartir, porque este momento es socializar, no buscar culpables. A ver, aquí tengo, aquí tengo. Justamente en este, que tiene muchas visitas y tiene muchos comentarios. Miren. Miren lo que dice Michael Magic. Saldremos bien, siempre y cuando todos acatemos las normas. Buen dato, amigo. Este señor es de República Dominicana. Jujito de Steve. Es hora de dejar de responsabilizar a los políticos y hay que quedarse en casa. Eduardo Bejarano. Efectivamente, ningún país estuvo preparado para afrontar un virus tan agresivo como este. Sebastián López. Saludos y fuerzas desde Argentina. Desde Argentina. Esperemos que esto pase pronto. Si ven, noticias que alientan. Dice Raymond Upgrades, otro YouTuber. Tenemos todos que poner de nuestra parte para salir de esta. Dice Joel Garay. Hola, brother. Gracias por informarnos desde tu país. Cuídate mucho, porque vamos a salir de esto. Fuerza a todo el mundo. Gracias. ¿Se dan cuenta? Desde afuera, desde afuera hay mensajes alentadores. Y no puede ser que nosotros busquemos culpables para ver quién hizo, quién no hizo. Cuando lo contrario debería ser. Que apoyemos para salir de esta situación. Yudelki Salazar, que ella es de Puerto Rico. Y tiene un canal donde enseña baile. Dice, este virus se combate solo con la evidencia. Hay que estar en casa. Y en Puerto Rico, dice Bambi, en Puerto Rico estamos así. Bambi TV. Entonces, si de afuera, si de afuera nos dan mensajes de aliento para superar esta pandemia, ¿por qué nosotros no hacemos lo mismo? Solo pregunto. Quiero que me dejen esos comentarios, porque me gustaría leerlos. Me gustaría leerlos. Miren. Miren, Marisol Triana me dice, hola amigo Gini, es bueno saber que estás estable. Hay que seguir en casa. Tienes toda la razón. El vecino Camilo. El vecino Camilo dice, principal es responsable del gobierno, pues ellos tienen la parte del pueblo. Eso, lamentablemente, temas de política yo no voy a hablar aquí. Al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. ¿Por qué? Porque si me pongo a hablar de política en este momento, voy a perder la armonía que se tiene en este momento, por lo menos un poco. Y yo, por lo menos, mi política no es buscar culpables en este momento, porque es un teléfono mundial. Es verdad, la gente pobre no tiene trabajo, no tiene plata, porque no puede salir. Yo estoy desempleado hace más de seis meses. Pero yo me arreglo como pueda, porque sé que si yo salgo a trabajar por lo vulnerable que soy, me voy a enfermar. La gente se muere por el virus y por el hambre. Depende si tiene recursos guardados. Yo, gracias a Dios, tuve recursos guardados. Y eso, aunque fueron poquitos, lo fui racionalizando. Por eso les leí lo delante, lo que compartió Pepe Grae Murillo. Nosotros manejamos la información, dice Judith, acerca del coronavirus. Miren, nosotros manejamos la información acerca del coronavirus. Indudablemente, la responsabilidad es nuestra. Repito, yo no quiero entrar en temas de política porque, de política, que lo manejen los que tienen que manejar. Y, por supuesto, luego que sean jugados. Estamos viendo en este momento el lado humano de las cosas. Lo que realmente hay que hacer para salir de esto. Y es verdad, los médicos y enfermeras están muriendo irresponsablemente. Es verdad, vecino Camilo. Pero, lamentablemente, es una situación que no podemos manejarlo. Cuando termine esto, allí vendrá el momento de censurar, de criticar a las personas. Porque en este momento es necesario tener las defensas altas. Si tengo que morir por eso, moriré con eso. Pero la gente debe entender que en este momento no es conveniente estar enojados al 100%. No conviene. Si ustedes vean un video, lo voy a conseguir para en la próxima tenerlo. ¿Cómo actúa el COVID? Si tienen las defensas altas, por lo menos ese sistema inmunológico trata de combatir esas células. Pero si tienes el sistema inmunológico bajo, el virus llega y te hace pedazos. Eso, ese es el mensaje que yo quiero dar. Yo no estoy aquí con el afán de enviozar a alguien. Saludos, Kerli Ponce. De antemano, un sentido pesado por la muerte del abogado. Ese video. Sí, el video que puse en las redes del abogado fue el 21 de marzo. En el 25, parece que infectó al abogado. Un saludo desde aquí, Kerli. Fuerza, porque realmente es una situación muy grave lo que pasó con el abogado. Que Dios lo tenga en su gloria. Por eso, por eso. Dice Judith, esta es una gran lección para que aprendamos a valorar lo que tienes. Y lo que realmente es importante. Hay que valorar lo que tienes. Hay que valorar las cosas importantes en este momento. ¿Cuál es lo más importante en este momento? La salud. Saludos para Eloisa Eras, que nos manda un sticker. Dice, enviando extra amor. Ese amor, si fuese para todos, para que te entran en conciencia, será fantástico. Será muy fantástico que todos comprendieran el mensaje. Y es verdad, dice Judith, esto durará varios meses. Más, si seguimos expandiendo el virus. Tenemos en las manos, tenemos en nuestra mente, aprender a dominar las irresponsabilidades y meternos en la cabeza que esto, para salir del virus, tenemos que quedarnos aislados. Si tenemos que quedarnos aislados, aunque no lo digan los gobiernos, porque eso es decisión nuestra, aunque no lo digan los gobiernos, tenemos que hacerlo nosotros mismos. No esperemos que los gobiernos digan, ¿sabe qué? Quédense 24 horas cerrados y no salgan sus casos. Eso no buscamos. Los verdaderas personas que quieren salir de esto, lo hacen por iniciativa propia. Por iniciativa propia. Y si eso contagia a las más personas para salir de esto, de este problema, pues tenemos que hacerlo. Aquí no hay que buscar cuántos casos hay, sino buscar que ese índice que sale todos los días baje. Porque ese índice lo que me muestra es que hay contagios masivos. Eso me demuestra ese reporte. Hay contagios masivos. Ya me estoy desestabilizando. Perdón, perdón, perdón. Esto es la prueba. Por eso el mensaje. Controla tu emoción. Controla tu estado de ánimo. Esa es la principal, la principal medicina en este momento. Pues toma un vaso, por favor. No sé maldita, pero a ver si toma agua de aquí. ¿Qué? Es como un vaso. ¿Un vaso? Sí, un vaso. Va a tomar agua. ¿Se dan cuenta? Dicen que las canas brindan la experiencia. Las canas brindan la experiencia. Por eso no se tiene que dejar solo actuar por impulso. No hay que actuar solo por impulso. Ni buscar responsables. Hay que buscar el bienestar de todos. Vecino Camilo, si en algo lo ofendí, me disculpa. Pero, en este momento hay que buscar soluciones. No buscar culpables. Porque si en mí depende, si en mí depende cambiar a las personas, lo haré todos los días. Así tenga un, un usuario conectado. Así tenga uno. Pero sé que ese uno va a entender el mensaje. Yo no busco pelear con nadie en este momento. No buscamos peleas. Buscamos que termine esta pandemia. Salgamos todas las calles. Las gracias a Dios, porque nos brindas una nueva oportunidad para empezar de cero. Para reconstruir esta ciudad, el país, el mundo. Y si tenemos que empezar desde abajo, para resurgir desde las cenizas, hacer un mejor país, un mejor mundo. Pero, tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Porque solo nosotros podemos cambiar la situación. Saludos para Marisol Triana. Saludos para David Mendoza. Saludos para José Grave Murillo. Saludos para José Armendariz. Saludos también para Alejandro Aldi. Viviana Tobar. Viviana Tobar. Juan Zambrano. Vicky Piñarrera. Y todos los que están viendo en este video. Que también son. Max Nicola. Madre Changala. Perdón. Ganchala. Vicente Reyes. Eloísa. Miguel Llanes. Y todos los que están viendo en este video en este momento. Todos. Porque realmente. La idea no es hacer pedazos a nadie. Tenemos que salir de esta como sea. Como sea. Tenemos que salir de esta. Así es. Tenemos que resistir. Tenemos que resistir. Sea como sea. Es verdad. No hay dinero vecino Camilo. ¿Cuántos casos hay en Manta? Ya te digo Judith. En este momento. En Manta. Manta hay 54 casos. En Jipijapa hay 14 casos. Puerto Viejo 60. Entre los más importantes. Y los demás. Ah. Chone también tiene 16 casos. Así están las situaciones en Manta Judith. En Manta. Así es. Bueno. Eso es lo que quiero compartir con ustedes. Estimados. Socialicen esta información con las personas. Socialicenla. Porque de esto. Depende que salgamos más rápido de esta situación. Para empezar de cero. Muchos estamos quebrados. Muchos estamos quebrados. Porque no podemos trabajar. Imagínense. Yo estoy sin trabajo más de seis meses. Seis meses. Y vivía solamente de. Del día a día. Experto en TI. Experto en. En. En asuntos. Tecnológicos. Pero sin embargo. Trabajando del día a día. Y cuando llegó esta pandemia. No tuve un ingreso más. Un centavo más. Pero lo poco que tenía. Lo fui racionalizando. Entonces. Entonces. Ya mi amor. Coge leche. El ejemplo. El ejemplo. Está en uno. Salir de esto. Está en uno. Y no sigamos. Parte. De la cifra. Ni de infectados. Ni de infectados. Ni de muertos. Hay que salir. Todos. Una vez. Que termine esta pandemia. Y elevar. Una plegaria. Por todos los enfermos. Por todos los infectados. Por todos los que han fallecido. Sea por COVID. Sea por SARS. Sea por MERS. Y dar gracias. Y dar gracias a Dios. Porque nos dará. Una nueva oportunidad. Para que nosotros. Sigamos. Adelante. Y por supuesto. Siempre. Dándole gracias. Por este aire que respiramos. Por el plato de comida. Por el plato de comida. Por el plato de comida. Aunque sea poca. Pero la tenemos. Y pedir. Y pedir. Importante. Y es muy importante. Y pedir. Por la comunidad. Pedir con la comunidad. La gente no quiere decir. Por miedo de que nos voten. Porque. Esto es serio. Y necesitamos. De la unión de todos. Para salir adelante. Adelante. Un último mensaje. Para terminar. Dice. Mientras haya vida. Habrá esperanza. Saldremos de esto. Dios no nos abandonará. Dice la Biblia. Cuídate. Que yo. Te cuidaré. Depende. De nosotros. Ahora. Solo depende. De nosotros. Ahora. Por todos los caídos. Tenemos. Que salir. De esto. Así que. Eso es todo por el momento. Se despierta. El servidor. Jimmy Estelante. Recuerden. Estamos aquí. Transmitiendo desde Facebook. Este video va a. Mi canal. Momentos Deportivos CC. Donde también. Ya lo hago más editado. Le pongo más cosas. Para que. La gente. Vea y opine. Porque. La información que sale aquí. Decide a muchas personas afuera. Y nos mandan mensajes de positivismo. Afuera. Nos mandan mensajes de positivismo. Cuando los mensajes de positivismo. Deberían estar aquí. Desde aquí del Ecuador. Y por esa gente de afuera. Que nos dice. Pueden salir de esta. En tus manos. Está cambiar la situación. De este problema. Por ellos. Tenemos que salir adelante. Por ellos. Por ellos. Por eso. A mí. Cuando yo veo. Las cadenas. Y las comparto. Y veo que las personas. Empiezan a insultar. A los que transmiten. Supuestamente. Porque les llega la información. Y eso es falso. Se están por gusto. Escribiendo. Porque es. Las personas que. Distribuyen esa información. Nunca leen esa información. Se desgastan por gusto. Afectan a su sistema inmunológico. Y quedan con esa. Con esa tensión. Y ahí. Viene la vulnerabilidad. Así que estimados. Eso es todo por el momento. Se despide. Su siempre. Jimmy Escalante. Y nos vemos mañana. En otra transmisión. Y por supuesto. Que Dios. Nos cuide. Y nos guíe mucho. Porque Él. Si está ahí. Somos nosotros. Los que nos olvidamos. Nos vemos mañana. Saludos. Saludos.